Hola buenos días hoy les quiero compartir esta belleza miren la cantidad de flores que tiene mi árbol de naranja en pote sí señores así como lo ven este es un árbol de naranja injertado que yo tenía hace mucho tiempo y por ser injertado no quiere decir que enseguida me va a dar fruto también hay que cuidarlos hay que abonarlos imagínense que yo lo tengo desde hace tres años y el primer año me dio mi par de naranjas pero yo lo vi como flojo el año pasado y no me echó ni una flor ni una naranja nada de nada y yo estaba súper preocupada por eso así que me puse a investigar y no sé se me dio por cambiarle la tierra al pote ese y cuando saqué la plantita naranja esta tenía muchos gusanos unos que son blancos y que se comen la raíz de las plantas así que inmediatamente me puse a cambiar la tierra puse una tierra que compré en un vivero no le puse tierra por ahí sino que la compré en un vivero la compré en un vivero y le puse gallinaza le puse perlitas le eché piedritas abajo para que el agua no se encharcara no sé cómo le llamarán ustedes a la gallinaza acá la gallinaza es el pupú de la gallina con tierra y todo eso esa es como una tierra especial y le agregue eso y parece mentira señoras y señores y en un mes miren cómo está esta planta floreada que yo no sé cómo va a ser ella para tener tantas naranjas porque tiene flores por todas no hay ni una rama que no se salve no hay ni una rama que no se salve que no tenga naranjas así es que me va a tocar hacerle como unos pequeños horconcitos para cuando esas naranjas estén saliendo miren que no es mentira está en pote es un árbol pequeñito injertado primero yo lo podé un poquito porque siempre se le tienen que dejar cuatro ramas que son las ramas que mandan y ellas de ahí se ramifican para que den bastante frutos esta planta tiene en su cuido a pesar que son injertados pero miren qué belleza no es mentira así que también los invito a que tengan sus plantitas en su casa si tienen un poco espacio miren qué belleza miren qué lindo estas son cosas que distraen despejan la mente y no hay cosas más lindas que mira esa naranjita cuando ya está naciendo cuando está creciendo ver ese proceso son cosas que distraen demasiado despejan la mente te ayudan a relajar cuando eres amante de la naturaleza todo esto te gusta no solamente las plantas medicinales igual la naranja el árbol de naranja es un plantón medicinal pero estas son cositas que relajan te ayudan a salir de los problemas o sea no piensa en otra cosa sino solamente en tu plantita en cuidarla en podarla en echarle su agüita en echarle su agono y son cosas muy bonitas así es que los invito a que ustedes también tengan sus arbolitos en su casa les quería mostrar esto chao si les quiere pasenla bien